Yo no me di cuenta de lo que te quería Y hasta el mismo día y en que te perdí Que yo vi claramente lo que te quería Y cuando ya no había remedio pa' mí Y llévame por calles de hiel y amargura Y por medida una y hasta acúmeme Y échame en los ojos tu puñeto de arena Y mándame de pena pero quiéreme porque yo Y porque yo te llevo dentro de mi corazón Y por las alucinas de la madería del oro Y es que yo por ti Y yo sería capaz de matar Y que por ti Y yo contaría a la arena del mar Y que si te miento me castigue Dios Y eso con la mano que me lleva Y yo vivo yo y yo no entigo Y eso con la mano es de nuevo Y eso con la mano es de nuevo Y eso con la mano es de nuevo Y que mala memoria tienes prima, pero que mala memoria Y tú no te acuerdas de nada y que el que se acuerda soy yo Tú no te acuerdas cuando entonces escribimos una historia Y tú no te acuerdas de nada y que el que se acuerda soy yo Y el camino de la vida que ya te enseñaba ya no te irá sin que a lo que daba Porque me metiste en el ojien que va, que eso para mí, para mí no más Si de chiquito me dijiste que tu corazón era para mí, para mí no más Y ahora vienen diciendo que no, que no, que no, que no Que no es para mí, que para mí no hay nada Que no es para mí, para mí no más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!